Tras tres horas y media de debate, el Partido Popular ha sacado hacia adelante los presupuestos de la ciudad para el ejercicio 2024, una aprobación definitiva para la que ha contado con el apoyo de MDIC y del PSOE, este último en forma de abstención. Al Partido Socialista y al MDIC también por compartir horas de trabajo y de desvelo y sobre todo compartir lo difícil que es y que este año ha sido poder cerrar el presupuesto. Mientras que Ceutaya y Vox han mantenido su voto en contra, unos presupuestos de casi 374 millones de euros que según la consejera... Creo que es un presupuesto muy participativo de todos los grupos políticos y de todas las entidades y particulares que han querido sentarse a negociar. Un proyecto en el que el gobierno ha asumido las peticiones de PSOE y de MDIC, entre ellas la tan demandada contratación de las enfermeras escolares, mientras que se han desestimado las enmiendas de los otros dos grupos parlamentarios. Y para finalizar la sesión extraordinaria, un mensaje de la consejera. A los ciudadanos de Ceuta espero que estos presupuestos cumplan con las expectativas que nosotros hemos depositado. Y sobre todo a todos, feliz año nuevo, salud y prosperidad para la ciudad de Ceuta y que los Reyes Magos sean benevolentes, sobre todo con algunos. Feliz año y gracias de corazón.